Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el día de hoy vamos a repasar los 8 mejores dragones de la historia de Magic, al menos los que para mí puedo considerar que son los 8 mejores dragones de la historia de Magic. Es muy complicado realmente este top porque, ¿qué criterio utilizamos para posicionar a los mejores 8? Lo bonitos que son, lo impactantes que han sido, el carisma que tienen, la historia detrás de ellos o la jugabilidad. Por eso ha sido bastante complicado y al final he hecho una mezcla un poco extraña de todo esto que os acabo de comentar. Así que, sin más dilación, vamos a por ello. En el puesto número 8 he decidido colocar el Draco, carta mítica donde las haya, porque no sé si lo sabéis, pero es la carta más cara de la historia de Magic con un coste total de 16. Luego, la carta no es especialmente jugable, pero sí que se ha jugado en mazos de combo relacionados con el coste de las cartas. Ya sabéis que hay ciertas cartas en Magic que, pues, quizás hacen daño igual al coste de una carta que te descartas de la mano. Pues como esta tenía coste de 16, ha dado lugar a algunos combos y a algunos trucos, por eso, precisamente, por tener el coste más alto de la historia. Y, bueno, entre que es un poquito jugable, que es la carta más cara de la historia. Y, bueno, y todo eso que os he comentado he decidido ponerla dentro de este top 8 como top 8, puesto número 8 de mejores dragones de la historia de Magic. Vamos a por el puesto número 7, en el cual he decidido colocar al Kokushu, una de las mejores cartas de la historia de Magic. Porque, a lo mejor, hoy en día está un poco ya olvidada este Kokushu, pero no sé si sabéis que durante muchos años fue una win condition total en Modern o en Legacy, o incluso en bloque construido de Kamigawa, en Standard, porque primero como carta, como dragón, era muy potente, y luego, además, dio lugar a combos. A combos porque la regla de las cartas legendarias hace unos años decía que si había una o, bueno, dos o más copias de una carta legendaria, se morían todas. Entonces, claro, al morirse estos Kokushus con mazos de combo que podían poner los cuatro en mesa, se morían los cuatro y le hacían un Renar Vida de 5 y ganabas la partida automáticamente. En cualquier caso, sea como sea, el Kokushu ha visto juego en múltiples ocasiones, luego es un dragón que mola muchísimo, de una colección que me encanta como es la Kamigawa original del año 2004, y nada, por eso se ha ganado el puesto número 7 en mi top mejores dragones de la historia. Vamos a por el puesto número 6, donde he decidido colocar Nipmizet Reborn. Bueno, vamos a ver, Nipmizet es otro de estos dragones que tiene carisma, que tiene historia, y que tiene algunas cartas con mucha calidad. Era complicado, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Meto las ocho cartas Nipmizet? Pues no, hemos metido algún Nipmizet, hemos metido... Bueno, ya iremos viendo, no quiero hacer más adelantos, pero esto vi, esta criatura por 5 es un 6-6 bola, que te puede dar de robar hasta 10 cartas. Ya sé que lo normal es que te dé 3 o 4, pero es que mira, por 5 de mana te pongo un 6-6 bola en mesa, y además me robo 3 o 4 cartas, genial, ¿no? Nipmizet se juega, ¿eh? Se juega en Commander, en Brawl, se juega en Histórico... Siempre que ha sido legal en algún formato, en Magic Arena, por ejemplo, ya más específicamente hablando de Magic Arena, ha visto algo de juego. Es una carta tremendamente poderosa, y bueno, de las cartas más chulas y más mononas que hemos visto en toda la historia de Magic. Por eso le he decidido dar el puesto número 6. Vamos a por el puesto número 5. En el top número 5, otro Nipmizet, como os decía, no quería llenar todo el top de una misma carta, pero es que a veces es obligatorio, Nipmizet Parun. A ver, hay más Nipmizet, como estaba comentando, he decidido colocar este, y en el puesto número 5, no puede ser, bueno, por 6, 5-5 vuela, ¿de acuerdo? No es súper llamativo, pero no puede ser contra el estado, siempre que robas carta hace un daño, de modo que en algunos mazos puedes provocar incluso sinergias de daño infinito, y siempre que lanzas un instantáneo en conjuro, robas carta, y al robar carta haces un daño. De hecho, da lugar a combos, da lugar a ser uno de los mejores finishes de control de los últimos años, se juega en estándar, de juego en algunos mazos de combo y en algunos mazos de control. Vamos, una carta excepcional, chulísima por su combinación de colores, precioso el dibujo, que lo tiene todo. Me encanta Nipmizet, es una de mis cartas favoritas de todo Magic, dentro de lo que son los dragones, y por eso le da el puesto número 5 a este Nipmizet Parun. Vamos a por el puesto número 4, en el cual hemos puesto otra de esas cartas, otros dragones super carismáticos, de los más legendarios de la historia de la vida y de hecho de los más queridos, Nicole Bolas, en este caso la versión de M19, Nicole Bolas de Ravager, que es versión criatura y por otro lado Planeswalker. Pero vamos a centrarnos en la criatura por 4-1-4-4 vuela, que cuando entra en juego el oponente se descarta una carta, o sea, ya es un 2x1 automático, buenas estadísticas y pagando mana, mucho mana, 7, pero bueno, en un mazo de control, es factible, se da la vuelta y se convierte en un Planeswalker super poderoso. De esta carta me gusta todo, se jugó mucho en estándar, de vez en cuando la ves en histórico o incluso en explorer, como una carta decente para mazos grixis, azul, rojos, negros, así midrange. Me encantaba el estilo de la carta, el dibujo me parece precioso, me parece espectacular y bueno, una de las cartas para mí más carismáticas que lleva el nombre de Nicole Bolas y lo mismo que os estaba comentando antes, si nos ponemos con Nicole Bolas, a ver, dragones, dragones, Nicole Bolas, no hay muchos, pero sí que hay muchos Planeswalkers, Nicole Bolas, pero no los voy a poner porque no tienen el tipo dragón. Así que por eso he decidido poner el top número 4 de Nicole Bolas, que como carta me encanta jugablemente hablando y me encanta como arte, como diseño, como estilo, todo, 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 y además el carisma que derrocha Nicole Bolas siempre que aparece en algo de Magic. Bueno, pues nos acercamos al top número 3, llegamos al podio de lo que para mí son los mejores dragones de la historia. Y vamos a por el puesto número 3, en el cual he puesto el Belomacho, Belomachos Lord Hold. En estos últimos años han sacado muchos dragones muy buenos y que además han visto juego, lo cual no es muy habitual en Magic, porque podemos ir hacia atrás en el tiempo y aparte del dragón Shibano, los pocos dragones vieron juego en los primeros años de vida de Magic, ¿no? Pero en estos últimos años no solamente han sacado dragones muy buenos como este Belomacho, sino que además se están jugando. Este Belomacho no es que esté dominando, no es que esté arrasando, ha tenido momentos muy buenos en estándar, pero te lo encuentras, te lo encuentras en mazos reanimator, en mazos de combo, lo ponen en juego... La idea no es pagar 7, la idea es ponerlo en juego de una forma más barata y a partir de ahí pues empezar a jugar hechizos con él según ataque, ¿no? Hechizos que den turnos extra o hechizos muy poderosos, ¿no? Es un bicho, una criatura que nos hemos encontrado en todos los formatos de Magic prácticamente últimamente, le digo, sin un grandísimo dominio, pero es que la carta me encanta, me encanta el dibujo, me encanta la combinación de progres, me encantan sus habilidades, volar, prisa, vigilancia, lanza hechizos gratis cuando ataca y como ataca el mismo turno que lo pones en juego porque tiene prisa ya empiezas a jugar hechizos gratis. Si le puedes poner más ataque va a lanzar hechizos más caros, bueno, una auténtica locura, me encanta. Y además aquí en el canal ¿cuántos mazos he traído ya de Belomacho? Por lo menos 4 o 5, desde que salió, salió hace un año, desde que salió habré traído por lo menos 4 o 5 mazos en distintos formatos con Belomacho y siempre, siempre increíblemente divertidos. Así que tercer puesto del podio, medalla de bronce para el Belomacho Ibérico, perdón, el Belomacho Slorehold. En el puesto número 2, medalla de plata para Murtile Regen, precisamente estuve hablando hace poco de esta carta porque es una de las cartas más importantes de Modern y de Legacy. Actualmente es un dragón que por dos manas azules pues va a ser un 8-8 vuela, lo cual siempre mola. No es fácil que sea por dos azules un 8-8 vuela, pero sí es posible y eso es lo interesante. Un dragón absolutamente desproporcionado en cuanto a sus estadísticas, desbocado y uno de los principales baluartes de los formatos más queridos de Magic, como suelen ser Modern y Legacy. Bien, llegamos al final, llegamos al puesto número 1, llegamos a la medalla de oro de los mejores dragones de la historia y redoble de tambores. Me imagino que os podéis hacer una idea antes de que os lo muestre, ¿no? Y si he dicho que en los últimos años han sacado dragones muy buenos y muy jugables, como es este Murtile Regen, por ejemplo, en el top número 1 falta un dragón muy reciente que se está jugando muchísimo en muchos formatos y que está dando muchísimo, muchísimo que hablar y es efectivamente el Gold Span Dragon, con el dragón del Puente Dorado en español, que yo creo que es, de todos los dragones que han sacado en Estrada de Magic, el que más ha impactado Standard. O sea, es decir, actualmente durante los... ya lleva un año y más de un año y medio entre nosotros, ha sido seguramente durante este año y medio la mejor carta de Standard, casi seguro. Pocas cartas podéis decir que son mejores que esta en Standard en este año y medio que ha tenido, salvo las que han prohibido, quizás. Esta carta ha estado en el punto de mira de las prohibiciones también. Por 5-4-4 vuela prisa, cuando ataca o cuando es objetivo de un hechizo pones una ficha de tesoro, los tesoros dan el doble de mana, o sea, es una carta brutal para Standard. Ha aparecido también en otros formatos, a veces te la encuentras en Explorer, en Histórico... Siempre hablo un poco más de Magic Arena que en otros formatos porque es lo que controla y lo que juega habitualmente, ¿no? Y bueno, realmente ya sabéis que yo no tengo un color favorito en Magic, pero si lo tuviese sería el rojo. Así que me gusta mucho ver que sacan cartas rojas realmente buenas, ¿no? Como es este Gold Spandragon, este dragón del puente dorado, que ha marcado este formato de Standard durante el año y medio que lleva entre nosotros. Y ya desgraciadamente va a abandonarnos dentro de muy poquito. Dentro de un par de meses ocurre la rotación de septiembre y dejará de estar en Standard. Una carta que la hemos visto jugar en todo tipo de mazos, si lo pensáis. En mazos agresivos con verde, en mazos monorrojos agresivos, en mazos de control azul-rojos, en mazos de combo de turnos azul-rojos, en todo tipo de mazos, ya lo digo, o sea, la hemos visto combinada con todos los colores posibles, en mazos rojos negros de Sacrifice, de tesoros, de... O sea, es una carta que ha sido buena en mazos de combo, de control y agresivos, y mid-range. Es decir, en todos los tipos de arquetipos que te puedes encontrar en Magic. Lo cual ya te dice la calidad tremenda que tiene esta carta, ¿no? Así que, bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!